Hola amigos qué tal buenos días buenas tardes buenas noches el saludo habitual en cada en cada vídeo en cada encuentro que tenemos les doy la bienvenida al canal de youtube y a este período de armado de líneas en la época de cuarentena que estamos viviendo por supuesto que los sigo invitando a que se suscriban al canal que se unan que dejen sus comentarios que les den like a los vídeos que los compartan con sus amigos si creen que son útiles y así poder ir mejorando cada vez un poquito más como les había comentado en el último vídeo vamos a estar modificando nuestra línea paternoster para pescar en ámbitos los cuales tienen grandes profundidades pueden ser diques pueden ser lagos lagunas y sabemos que muchas veces por cuestiones climáticas o por cuestiones alimenticias los pejerreyes descienden mucho en profundidad y nosotros debemos adaptar nuestros equipos a esas circunstancias vamos a estar trabajando sobre la misma línea que confeccionamos en el vídeo anterior y recuerden que habíamos recortado un poquito el plomito para darle el peso para la para la bollita azul esta era la brazolada de arriba que estaba a 60 centímetros de la de la segunda de la del medio y habíamos puesto un nudo tope acá que era lo que nos separaba la distancia de la bolla al rotor donde vamos a cortar para modificar esta línea vamos a cortar 10 centímetros arriba del nudo tope 10 centímetros para que para poder atarle un esmerilloncito y que no se nos modifique el tope de la bolla entonces cortamos nos quedamos con el mosquetoncito que habíamos utilizado en su momento recuerden que pueden ir al vídeo anterior a mirar todo como lo habíamos confeccionado la reserva y acá donde corte este pedacito de nylon lo dejo para hacer algún empatillado de anzuelo y acá donde corte lo que voy a atar es el esmerillon bien chiquitito ponemos ahí agarramos la agujita hacemos nudo y tenemos nuestra línea para trabajar a gran profundidad esta esta modificación nos permite dos cosas primero llevar nuestros anzuelos a muchas profundidades y segundo trabajar esta línea con una caña más corta recuerdan que habíamos pasado las medidas y el largo total de la línea nos va a quedar aproximadamente de 2 metros 2 metros 10 ahora con lo cual con una caña de 240 270 ya voy a estar manejando tranquilamente esta línea acá tengo la línea enroscada nuevamente el esmerillon que coloque en este esmerillon lo que voy a hacer es voy a tratar la línea del reel y a la línea del reel ya sea multifilamento o sea nylon lo que vamos a hacer es pasarle dos perlitas dentro de lo posible grande y en el medio de las dos vamos a poner el mosquetón que teníamos en la línea anterior mosquetón chiquitito entre dos perlitas grandes esto que viene del reel tengo el reel o sea ya estaría pasado el reel por la caña por los por los pasa hilos esto lo vamos a hacer acá yo siempre el multifilamento lo ato doble para que no patine tengan en cuenta que si van a usar multifilamento cuando hagan los nudos corredizos que vamos a hacer ahora no lo hagan con un hilo muy fino porque se ahorca el multifilamento y después el el correguizo no va a correr digamos no va a marcarnos las profundidades que nosotros querramos y acá entre estos dos entre estas dos perlitas lo que vamos a hacer en realidad podemos hacer un sol lo podemos hacer de arriba vamos a hacer un nudo corredizo de este lado vamos el multi con el hilo recuerden lo que les decía no lo hagan con hilo muy fino y no lo ajusten mucho a mí particularmente en el tema del multifilamento no me gusta mucho que anden corriendo cosas sobre el multifilamento porque puede llegar a a mellarse el multifilamento para esto para mí lo ideal sería hacerlo con con tanza pero bueno entonces ahí tenemos el nudo corredizo que nos va a estar dando las profundidades a las cuales vayamos a pescar si yo le voy a ir dando más profundidad más profundidad vamos a enganchar la bollita en el mosquetón que habíamos puesto acá y esto va a ir corriendo por la madre por la línea del reel hasta donde hasta el nudo tope esa va a ser mi profundidad una vez que encuentro donde donde tengo el pique del pejerrey que voy probando diferentes profundidades una vez que llego ya este nudo me va a quedar ahí lo que voy a hacer luego cuando esté recogiendo entonces voy a ir recogiendo y el nudo va a entrar entrar y va a quedar ahí cuando yo vuelva a tirar la huella va a volver a bajar hasta el mismo lugar ahí queda el nudo adentro del carretel y siempre nos va a quedar la misma profundidad regulada bueno vamos a pasar un poquito de lo práctico a lo teórico y esto es lo que yo siempre más o menos le comento a ustedes de que les digo que traten de dibujar las líneas visualizarlas en un papel y a la vez visualizarla que es lo que haría la línea en el agua aproximadamente no obviamente acá yo lo que quería mostrarles era que no todas las líneas trabajan de la misma forma ni hay que regularlas de la misma forma el otro día un muchacho me decía bueno cuánto voy regulando de profundidad para ir probando en los distintos piques en general se dice que la línea hay que ir probando metro por metro pero no todo es así, no todas las líneas son así yo acá dibujé la línea que diseñamos acá está el nudo tope que le habíamos hecho, el esmerillón que le pusimos, la boya, el agua el total de la línea es de 2 metros 10 también dibujé acá como les había dicho en el vídeo anterior que cada anzuelo trabaja a 60 centímetros de cada anzuelo yo acá lo que dibujé es cada 1 centímetro representa 10 centímetros en la realidad de la línea entonces desde este anzuelo hasta el último yo estoy testeando 1 metro 20 de profundidad estoy testeando esta franja de 1 metro 20 qué pasaría con esta línea si yo me atengo a esa regla de ir modificando metro a metro un metro acá son 10 centímetros como habíamos dicho yo voy a bajar este anzuelo un metro me va a quedar acá en vez de estar trabajando a 2 metros 10 me va a ir a trabajar a 3 metros 10 este anzuelo si me va a venir a trabajar acá y éste me va a trabajar acá en el campo que ya me había testeado este anzuelo o sea que para esta línea la regla de ir modificando metro a metro no sería válida lo que yo digo es tomemos esta franja de chequeo y la voy a bajar una vez y media en profundidad o sea que yo voy a tomar un metro ochenta y lo voy a tirar hacia abajo con esa modificación con esa medida de modificación este anzuelo va a pasar a estar un metro ochenta más abajo que son 60 centímetros de la última profundidad que había chequeado el último anzuelo de la línea bueno amigos tuvimos algunos problemitas técnicos en el estudio de grabación así que estoy terminando este vídeo en un día posterior al que lo había empezado creo que desarrollamos bastante el tema de la línea paternoster siempre les digo lo mismo adapten la línea a las necesidades del lugar si las tienen que hacer con elementos más gruesos porque tienen que lanzar con mucho peso hagan la madre con un hilo más grueso y si van a pescar en un ámbito donde el pesquerrey es chico afinen también los elementos para tener mejor sensación de pique realmente las líneas las bollas paternoster son algo muy lindo de utilizar dan muchas satisfacciones bien usadas siempre a mí me traen a la memoria y quería traer un poquito como anécdota cuando hablo de línea paternoster dos situaciones de pesca en particular una en la laguna de Pehuajó hace muchos años donde fui con una excursión y otra en el dique de Cruz del Eje en Córdoba no me salía el nombre haciendo referencia al primer lugar que les comentaba a la laguna de Pehuajó me pasó algo muy particular en esa laguna fuimos a una excursión que salían desde la estación de Bulogne donde ya los organizadores, los muchachos que organizaban nos habían dicho que hasta que no calentara un poquito el sol cerca del mediodía no íbamos a tener buen ape obviamente uno llegó 7 de la mañana 8 de la mañana tenía los anzuelos en el agua cuestión que resumiendo hasta las 12 no había sacado nada ni un solo pejerrey 12 y cuarto, 12 y media llega un chiquito un muchachito de ahí del lugar tendría 10, 12 años llegó, era como una película llegó con una bici, una aurorita dos cañitas telescópicas de esas cortitas dos líneas paternoster se puso a unos metros míos yo hace un par de días encontré esta foto que es de ese lugar donde estábamos pescando después le voy a sacar una fotita y la voy a dejar en el vídeo este chico se puso así a mi derecha a unos 2 o 3 metros a pescar llegó a los 5 minutos clavó el primer pejerrey terminó de sacar ese volvió a tirar volvió a sacar otro yo le pregunté con qué encarnaba digo, por ahí tiene alguna carnada especial encarnaba con mojarra seguía tirando y seguía sacando un pejerrey atrás del otro al lado mío y yo había estado todo el día no había sacado nada al sexto, séptimo pejerrey que clavó agarré mis líneas recogí, saqué todo y me puse a mirar como él pescaba hasta que me di cuenta que todos los pejerreyes los sacaba en el anzuelo de abajo de todo en el último anzuelo entonces yo agarré yo tenía una línea paternoster armé, calculé la profundidad y empecé a pescar yo el pejerrey estaba pescando a 10 centímetros del fondo o sea, había que tener ese dato para hacer buena pesca resumiendo, gracias a Dios ese día, o gracias a ese chico ese día pesqué pesqué bastante bien porque después me armé dos paternóstiles y pescaba con los dos pero, como digo siempre fíjense qué es lo que hace el que pesca por qué está pescando qué está usando el carnada qué líneas está usando así que les repito una línea muy efectiva cuando aprendemos a usarla correctamente por eso también el diagramita que yo les hice para que uno pueda visualizar la línea y cómo la voy a mover yo y cómo se va a comportar aproximadamente en el ámbito de pesca no quiero olvidarme de mandarle un saludo al amigo Norman Cuenca de Villa Gesell Norman que me mandó un comentario por el video anterior de las líneas paternóstiles él me decía que la línea que habíamos armado en el video anterior que yo había puesto en el listado de lagunas Madariaga él me acotaba que no es una línea que se use mucho en Madariaga y tiene razón porque Madariaga no es tan profunda si bien se usa una línea tipo paternóstiles en Madariaga es mucho más corta así que Norman como siempre muchas gracias a Norman y a toda la gente que vamos intercambiando opiniones creo que no queda más por charlar por lo menos en este video sobre este tipo de líneas quería empalmar el paternóster con el balancín pero se iba a hacer un video demasiado largo así que el balancín lo vamos a estar dejando para un próximo video una vez más muchas gracias a todos los que se van suscribiendo a los que van dejando los comentarios a los que mandan mensajes vamos a estar subiendo videos casi semanalmente trato de subir uno o dos por semana así que nos vamos a ver en el próximo video muchas gracias a todos y un gran abrazo acá pueden ver en la foto que les comentaba el de campera verde soy yo el que está de azul atrás de la grúa es el chiquito y el que está agachado en medio de nosotros dos es uno de los organizadores de la excursión que se había acercado a ver cómo pescaba este chiquito es uno de los